Eh hermano leche, echame leche en la cara Eh loco, que pasa vale Te asumo un marito Que loco, que pasa vale Ey oso, la gente de Isaquique Repite varias veces y rápido Estas letras Deseo peni, deseo peni Deseo peni Llevo el tiro ¿Quién está cagando si no hay agua? Reina, prefiero no salir Prefiero no salir Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Baja pa' casa que yo te la embotoa